Música 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 y no me canto nada porque son celos si tu sabes que hay yo así tu sabes que te quiero y no me canto nada Conquero sobre el jardín Conquerar Y la mano hacia arriba Conquerar 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 La cosita la tuya Conquerar 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 No me gusta lo que digas Te voy de ahí Con la mesa de la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!